Les cuento que me sorprendió muchísimo esta niña en la imposición de banda, esta mujer es bellísima, ella es la representante de Boyacá, es la señorita Boyacá 2024, me parece preciosísima, dónde estaba esta mujer que yo no la había visto, me parece que realmente lució espectacular, una de las candidatas que subió bastante en esta imposición, para mí fue Boyacá, fue una grata sorpresa, de verdad que me encantó, su atuendo, su estilismo, todo fue un 10 de 10, es una chica que realmente pienso que puede llegar lejos también en esta edición, parece bellísima, miren ese porte de reina que tiene Boyacá, ese rostro tan precioso, estaba arreglada realmente para ser coronada, es como si fuera la final, apenas era en una imposición de banda, pero llegó realmente siendo una de las máximas, a mí me encantó y quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo vieron a Boyacá en esta competencia, será que esta mujer nos puede dar sorpresa y meterse ahí en el cuadro final y estar muy cerca de esa corona de señorita Colombia, ¿qué opinan ustedes?